Únicamente para beneficio propio, funcionarios políticos abandonan sus cargos para contender por puestos superiores, dándole la espalda a la ciudadanía, por lo que el Congreso del Estado debe legislar para crear una comisión o Consejo Ciudadano que vigile el que se cometan ese tipo de acciones, pues de momento no existen sanciones para quien las realice, considero la integrante del Comité de Participación Ciudadana de Quintana Roo, Cecilia Manzanilla Pérez. Veamos que tanto diputados como regidores, como el presidente municipal, hasta el mismo gobernador cumplan con el tiempo que deben sentir. Refirió es bueno el que se hayan abierto las oportunidades de participación de la ciudadanía en los trabajos legislativos, sin embargo aún falta el que los diputados se interesen y hagan uso de las propuestas. Ahorita que ya se dio la pauta para que la ciudadanía entre a dar opiniones al Congreso, eso es bueno, pero sí es importante que no solamente lo hagan ante las cámaras, sino que sea real la participación ciudadana. Indicó evitar el que los puestos políticos sean usados solo como trampolines, ha sido una de las peticiones más demandadas por la sociedad durante los foros de consulta ciudadana, así como de manera general, que se espera sea atendida de manera oportuna en el Congreso y antes de que se den los procesos de elección del 2018.